Presentación de componentes digitales en la experiencia del cliente. Tema 1. Introducción a la experiencia del cliente. Tema 2. Negocios digitales e e-business. Lo primero que debemos considerar es desaprender para aprender. Muchos han hablado de negocios digitales y de e-business. De hecho, hay una infinidad de cursos en el mercado de los cuales ofrecen fórmulas mágicas que te hagan ser millonario en un 2x3. Y la verdad es que los gurús del marketing digital no existen porque los contenidos normalmente están cambiando y están en proceso de mutación. Por lo tanto, el gurú del marketing digital a partir de hoy debe ser tú que con los conocimientos entregados y aprendidos y adquiridos vas a poder crear tus propias ideas y tus propios desafíos. Una de las primeras cosas que debemos aprender es que los consumidores han cambiado de tal manera de que ya no es fácil segmentarlos como nosotros lo hacíamos anteriormente o en clases anteriores como ABC1, C2, C3 o generación Z, Millennial, etc. Hoy debemos entender a los consumidores de tal manera de que se comportan de tal forma de que cambian y actúan de distintas formas dependiendo de los mensajes y de las cosas que nos van pasando. Por lo tanto, debemos capturarlos con redes de valor que cautiven a este consumidor logrando adelantarnos a esa necesidad para llegar a ofrecer un producto en tiempo determinado por el medio justo y en tiempo real. La historia que ahora les cuento es la historia de un consumidor. Este consumidor paradójico de la era actual es como la mezcla entre un camaleón y un canguro. El canguro salta constantemente dependiendo de lo que esté pasando y el camaleón cambia de color y así forma una característica a este consumidor que le vamos a llamar camaguro. Salta y cambia de color dependiendo de todo lo que pase en su entorno. Hoy nos puede estar gustando algo pero mañana dependiendo de la información que vamos recibiendo y que estamos hiper infoxicados de información podemos cambiar. Podemos opinar de algo pero después podemos cambiar sin ningún problema. El derecho a equivocarnos está presente en el diario vivir de este consumidor. En el slide anterior vimos esta mezcla de camareón con canguro que al final termina siendo un camaguro. Un consumidor que se desliza por la vida está en constante consumo hiperconectado lleva todo en su mochila. Todo pasa en tiempo real todo pasa en la extensión de su mano que es el celular. El celular es un medio no un fin que nos entrega la información relevante para poder tomar acciones específicas con respecto a lo que está pasando o a nuestros gustos. Conectar puntas es la base de los negocios digitales. Hemos escuchado en alguna oportunidad de que Airbnb es la empresa de hoteles más grande de hoteles sin hoteles o Uber es la empresa de taxi más grande pero sin taxi y eso es una aberración porque la verdad que ellos son empresas tecnológicas que unen dos puntas. Por ejemplo el Uber una persona que quiere ser transportada y otra persona que quiere transportar y ganar dinero. Por lo tanto como entendemos que los negocios son conectar dos puntas podemos pensar de que es muy difícil conectar un vaso de jugo con un celular pero no es así esta conexión la hace una interfaz en este caso un refrigerador inteligente que modela el comportamiento de consumo y puede alertarnos cuando nos está quedando un poco de producto del cual estamos acostumbrados a consumir. Ejemplo si consumimos jugo durante una semana dos litros y el refrigerador ve y con los con los agoritmos y con los sensores que solamente nos queda para tomar dos vasos jugos nos alerta a nuestro celular por ejemplo diciéndonos estimado le quedan pocos jugos en su refrigerador debe pasar a comprar al supermercado que está en oferta. Por lo tanto unir dos puntas es la base de los negocios y esto se hace con una interfaz tecnológica que logre comunicar dos cosas entendiendo que ya hemos logrado identificar y descubrir a este consumidor paradójico y tenemos las dos puntas que debemos unir y somos la interfaz creemos que esto es lo único que nos falta para hacer un buen negocio y una buena idea de negocio y obtener rentabilidad y retorno inmediato en este negocio digital ya como tenemos todas las variables pensamos de que esto es casi una boda de ensueños pero sabemos que hay cosas que son y que dificultan este sueño que son la competencia por supuesto y los clientes que muchas veces interrumpen o hacen que las cosas no funcionen como corresponden para lo cual en nuestras estratégicas comerciales digitales tácticas y técnicas debemos tener presente a la competencia y a nuestros consumidores que son todos distintos e inclusive muchas veces al no identificarnos puede producir un fracaso en nuestra planificación ahora que tenemos datos tecnología creatividad podemos decir que hacer un negocio digital ya es ir a buscar a Wally tienes ese Wally Wally por ejemplo es el cliente que nosotros hemos identificado para poder ofrecer nuestro servicio imaginémonos que lo vamos a segmentar Wally es una persona de chaleco blanco con franjas rojas o un chaleco rojo con franjas blancas de pantalón azul bastón lentes redondos y un sombrero al estilo del chaleco bien al identificarlo y al segmentarlo de esa forma podemos concluir de que nuestras estrategias pueden ir bien apuntadas a buscar a ese cliente y no desperdiciar nuestro presupuesto de marketing en entregarles anuncios a clientes que no lo van a hacer nunca me pasó que en la búsqueda de este cliente encontré a Wally según la segmentación que mi estrategia y mi planificación habían hecho un hombre de lentes redondos con chaleco y franjas rojas con blanco pantalón azul bastón y un sombrero que al estilo del suéter o el chaleco bueno yo lo encontré y creí que mi segmentación estaba correcta por lo tanto gasté todo mi presupuesto en ese cliente pero pasó algo increíble que lo vamos a ver en la lámina que sigue sobre el modelo segmentación que habíamos realizado en el transcurso del caminar en mi estrategia y en mis tácticas comerciales descubrí y me encontré con más consumidores que cumplían con el requisito de este famoso Wally ahora habían Wally mujeres un Wally un poco más joven cosas que yo no había considerado en mi planificación y eso es tremendamente importante tener claras todas las características de nuestro consumidor para poder así llegar con nuestro producto en esta planificación hay que considerar algo que no lo habíamos conversado que es nuestro entorno nuestro entorno está en constante cambio y por lo tanto nuestros consumidores también están en constante cambio por lo tanto este Wally que yo lo podía buscar dentro de un montón de consumidores y podía identificarlo según las características que yo había averiguado pasa que viene algo como lo que nos pasó el famoso coronavirus que hizo que todos nos entráramos o nos encerráramos en nuestras casas en cuarentena por lo tanto el lugar físico donde yo tenía previsto ir a buscar a este cliente ya no está ¿qué pasa con mi estrategia? ¿qué sucede con lo que yo había pensado? ¿todo cambia? ¿hay que reestructurar todo? ¿debemos modificar nuestras acciones? por supuesto que sí y para eso hay que estar atento al entorno de nuestros negocios está claro que si mi planificación era una atención perfecta y correcta en la sala de venta todo cambia porque ahora el consumidor está en cuarentena por lo tanto tengo en mi planificación la capacidad de poder reaccionar y poder llegar a este consumidor que ahora está en cuarentena en su casa pasa muchas veces que el cambio es tan brusco que hace que nuestras empresas pierdan mucho dinero para lo cual debemos ser super flexibles en los cambios que vienen porque estamos y como le decíamos al principio estamos en un constante cambio y para eso debemos estar muy atentos con información y con datos que nos señalen y nos alerten a lo que está pasando no se olviden de la fórmula los desafíos se enfrentan con innovación y esto es igual a la creatividad más la tecnología multiplicado por los datos nos vemos enfrentado a miles de desafíos tal como les comentaba en el slide anterior hemos identificado 10 desafíos de los cuales ustedes deben estar atentos para poder llegar al cumplimiento de sus objetivos comerciales estratégicos y digitales desafío número 1 despertar de la conciencia consumidores mucho más conscientes compra no impulsiva ¿por qué? porque ahora toda la información llega a nuestros medios de los cuales nos comunicamos por ejemplo páginas web o el celular ya el acceso a los malls como lo hacíamos antes ya no es lo mismo de hecho el proceso de compra ha cambiado a tal formato de que la última milla ahora es mucho más importante e inclusive que el mismo momento de la verdad en cuanto yo elijo un producto desafío número 1 despertar de la conciencia desafío número 2 burbuja mediática los algoritmos el uso de las cookies la adn digital su huella digital hace normalmente que las empresas muestren lo que los clientes solamente les gusta ver entreguen información solamente si a mí me agrada por lo tanto estamos envueltos en una burbuja mediática que lo que hace es solamente entregarnos información de la cual yo me siento cómodo y dejo y pierdo la posibilidad de poder ver otras cosas para hacer las comparaciones necesarias desafío número 2 burbuja mediática desafío número 3 fin del aburrimiento y a esto me refiero de que ahora toda la información está en red al alcance de todo el mundo pagada o gratuita por lo tanto la posibilidad de estudiar de entretenerse de mantenerse al tanto de las actividades que están pasando con mi entorno en mis grupos sociales la conexión a través de por ejemplo Zoom para poder aprender entretenerme compartir con mis amigos es parte del día a día de nuestro consumidor y de nosotros mismos desafío número 3 fin del aburrimiento desafío número 4 consumo responsable hoy con lo que nos está pasando con la falta de liquidez el poco trabajo la cantidad de desempleo hace que nuestros consumos sean aún más responsables y le agregamos una variable que son la economía circulante en cuanto al tema de nuestro mundo de nuestra tierra de las cosas biodegradables etcétera ahora estamos mucho más informados por lo tanto hacemos que nuestro consumo sea siempre más responsable desafío número 4 consumo responsable desafío número 5 educación digital hace mucho tiempo atrás no más de allá de dos años era impensable hacer o contratar un curso online al mismo nivel que era un curso presencial pues bien ahora la oferta de cursos digitales es máxima de hecho ya la competencia de las universidades locales son las universidades en el extranjero donde yo puedo tomar un curso digital certificarme y tiene el mismo valor desafío número 5 educación digital desafío número 6 dependencia tecnológica hoy no hay nada que no se haga por medio de la tecnología y la tecnología nos ha hecho un poco más eficiente en toda la entrega de información y en el quehacer del día a día ¿qué hubiera pasado en pandemia si la tecnología no nos hubiera acompañado? ¿qué hubiera pasado si nosotros sin la tecnología no podríamos hacer un montón de cosas las compras en línea el pago de cuentas etcétera estaríamos hablando de otros problemas sociales pero la tecnología ha hecho que seamos mucho más eficientes y que tengamos una dependencia tecnológica sumamente alta desafío número 6 dependencia tecnológica desafío número 7 talentos y perfiles unicornio las capacidades de los consumidores y de los empleados llega a tal grado de que muchas veces no hagamos lo que estudiamos sino lo que nos apasiona ¿cuántas personas que trabajan en el área de tecnología no estudiaron tecnología? ¿cuántas personas son ahora emprendedores gastronómicos sin haber estudiado nunca gastronomía? a eso le llamamos un perfil unicornio que hayan estudiado algo y que les apasiona otra cosa y se dediquen y renten sobre eso talento número 7 o sea perdón desafío número 7 talentos y perfiles unicornios desafío número 8 monetización si no mido no sirve y si no renta tampoco todo lo que hagamos debe estar medido debe estar medido y monetizado para poder calcular los retornos sobre la inversión por lo tanto toda acción que yo haga tanto postear en las redes sociales generar alguna oferta debe ser medida y monetizada desafío número 8 monetización desafío número 9 muchos trabajos yo yo mi jefe las empresas hoy en día están confiando de que los sus empleados o colaboradores trabajen de la misma forma que lo hacen presencialmente por lo tanto la automotivación debe ser prioridad en todo el quehacer diario de nuestras acciones laborales también eso permite que nosotros también nos podamos dedicar a otras actividades ordenando y cuadrando los tiempos para que así poder cumplir con las exigencias de nuestros trabajos desafío número 9 muchos trabajos yo mi jefe desafío número 10 on demand pago por demanda las suscripciones a los distintos artículos que estamos comercializando hoy en día son la prioridad yo ya no pago yo pago solamente por ver una película e inclusive ahora pago por andar en auto sin tenerlo o pago por andar en bicicleta sin tener bicicleta pago on demand desafío número 10 bonus track ética en el tratamiento de datos a partir de hoy la ética en el tratamiento de datos debe ser prioridad en sus acciones comerciales por lo que se vienen leyes sumamente estrictas con respecto al uso y la confidencialidad de los datos de sus clientes y en la captura de estos por lo tanto la ética en estos tratamientos de datos debe ser parte fundamental en las estrategias de su campaña bonus track ética en el tratamiento de datos autovaluación de lo aprendido usted deberá identificar y desarrollar a lo menos dos de las diez tendencias de los negocios digitales que explicamos anteriormente ubicándola en algún ejemplo de la vida diaria o de algún negocio del cual usted está participando acuérdense autovaluación de los vendidos identifique y desarrolle dos de las tendencias de los negocios digitales que vimos anteriormente y y y y y y y y